Damas y caballeros, vamos a reaccionar yo creo que a una de las secciones que más me gustan de este canal Y es, nada más y nada menos, que bueno, si ya lo sabéis y lo ponen en el título del vídeo Si te ríes pierdes, nivel Argento, Madden Argentina, papá Así que aquí lo tenemos del canal, por supuesto, Mati de Mastercrack, el mejor canal para mí de humor Argento Siempre elige los mejores momentos, es que lo vais a ver, tampoco quiero hacer mucho spoiler, lo vais a ver Creo que vais a moriros de risa y este vídeo lo tenéis en la descripción, por si queréis ver más vídeos de Mati de Mastercrack Chicos, comenzamos ¿Adivinen quién se confundió a Saite? Sí señor, miran esa sala magistral Empezamos bien Ese chico es un genio Hay que tener en cuenta que este vídeo a lo mejor es de nivel turrón navideño Esto es de diciembre, supongo Pero relacionamos un poco tarde Eso de Nashe, vamos a ver, chicos, eso de Nashe, ¿lo decís en Argentina de verdad? O sea, ¿lo decís todos los argentinos o es algo un poco de los jóvenes argentinos a través de Coscu creo que fue? Es increíble, ¿eh? Pero todo el mundo lo dice Te das cuenta que el ingenio de los cordobeses no se termina nunca Cuando tenés en la misma cuadra Carniceria, la sin hueso Cochino degenerado ¿Qué dice? La calidad se vende sola, todos los cortes Y te mueve un poquito y tenés a Don Scooby-John Que hijo de puta Don Expertos, ¡Expertos, Bob! Es una torta hecha con solo tres ingredientes Una torta esponjosa Parece que está muy dura Se corta con... no con cuchillo Con una escopeta o algo Con francesa tiene que ser Y ni con eso lo vas a poder lograr Es una piedra ¿Pero esto qué es? Con un martillo Así Y encima de la pierna, encima Ah, bueno, al fin te dignaste arreglar el aire ese que no me deja dormir la siesta Devolverle las pelotas a mi nene ¿Y qué culpa tengo yo de que tu hijo sea un ser a la izquierda pateando la pelota, boludo? Pero por lo menos juega al fútbol y no toca la guitarra como un enfermo de tu nene que no me deja dormir Ah, bueno, porque tú se toca la batería como los dioses ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Qué tiene que ver? Así te regalas un buen disco y no conoces esa música de ver... Mi casa es súper tranquila Pero vos te ponés a mandar un audio y pasa esto ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Oye, mi casa es tanque! He de decir que mis vecinos me hacen exactamente lo mismo Eso mismo ¿Qué onda, amigo? ¿Te estoy diciendo corte? ¡Te estoy diciendo... ¡Pará! ¡Dejen mandar un audio! ¡Dejen mandar un audio tranquilo! Se han asustado, ¿eh? Se han asustado ¿Vos te vas a comer? ¿Esto de aquí? ¿Cómo puede ser que tantos y tantos argentinos... Ahora vamos con el vídeo Tengáis una barbacua, lo llamo yo O un espacio donde asar tan grande en casa? O sea, ¿dónde lo ponéis? ¿Cómo tenéis ese espacio? ¡Come mi chorizo! A ver, ¿qué... qué... qué... Perdón, perdón Yo quiero aquel pedazón ¿Vos te vas a comer mi chorizo? ¿Cómo decís eso delante de la familia? Abuelo, te fuiste a la mierda, ¿eh? Sí, pero sí es tu chorizo ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Cómo te ilusionaste, vieja! Espero que no se caiga Tiene toda la pinta, ¿no? ¡Ay! ¡Ah! Yo no entiendo ¿Dónde ha dejado la puntería? ¡Jajaja! Me ha sacudido todo el cerebelo Ahora veo bolloso Yo casi no tengo chas Es un humor muy... muy... demente O sea, muy bajito Pero me hace mucha gracia No sé por qué Es un humor que lo estoy viendo De muchos memes de hoy en día Se arrepiora Y la gata está rompiendo las bolas, ¿cuándo? En esta casa tienes que hacer Todo para aquel lado Y después todo para este Después tienes que abrir esta ¿Eh? Después cerrar esta ¿Le funciona? Después abrir esta Yo pensaba que lo estaba haciendo de... De broma Y sí que funciona Me voy a quedar ahí Haciendo así ¡Tuki! ¡Uh! Increíble Bueno, un anuncio Ya, como siempre, chicos Vemos estos 5 segundos Lo pasamos Mati de Mastercrack Este medio céntimo de... 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 Peso va para ti ¡Todo un chapá! Bienvenidos a Juegos Mentales Sí Nicoló Para nuevo, por favor Dame Y me quito un horno así Unísimo enfermo, Nicoló ¡No! Brutal Eso le ha pasado, creo que pues Se ha quedado pegada Porque estaba caliente la base de... de... del palo, ¿no? ¡Uf! ¡Qué mal! No lo tires Vale, le ha salido ¿Y eso? ¿Por qué ha pasado eso? ¿Eso por qué le ha pasado? Alguien lo sabe ¡Vamos, manado! ¡Cuando te falta agua, venís a golpear acá! ¡Dale! ¡Cuando te falta azúcar, venís a tocarme a mí! ¡Sucio como el orto! ¡Sucio tenemos el culo! ¡Anda a la con... de tu madre! ¡Anda a la cancha, Coco! Con ustedes se me ha colgado Demasiados insultos diferentes que se pueden decir en Argentina Miren, miren a ver, miren a ver El chabón bajó a comprar una cerveza Bajó en el auto Ustedes ven Habla ahí, pum, compró Y se va el chabón Mira, mira, el chabón se va re colgado Vino en el auto y se fue, chabón Se olvidó, se olvidó el auto Mira, señora, como lo mía ¡Qué boludo! Habéis visto a la señora que ha dicho ¡Qué boludo! Comiendo chocolate de postre, muy rico, eh Ahora hay que estar hecho ¡Hazma! ¿De dónde viene este chocolate, boludo? ¿De cuánto es marfil? Abuela, ¿querés comer alguna chuta? Dame una naranja No, vos te vas a comer mi banana No, abuela, otra vez con el mismo chiste No, pero ya está la banana Ah, bueno, me había asustado Siempre me estás ilusionando y nunca pasa nada ¿Cómo te ilusionaste, vieja, eh? O sea, utiliza a sus abuelos para hacer TikToks, ¿no? Qué listo, qué listo El requisito que hay que tener para salir con vos Bueno, primeramente que... Mirad, y empiezan a desaparecer Esto ya me lo conozco yo Chabón, no sea pajero ¿Viste esos chabones que dan por sentado? ¿Qué? Porque vos vas a tener una cita con ellos Vas a tener sexo No, pará Yo tengo que ver que no seas un pelotudo primero Bueno, después que me tienen que avisar Podés creer que se me trabó la camioneta Y me quedó la llave adentro A ver si la puedo agarrar Pará, pará, Majo Pará, pará Pero pará ¿Qué te crees que es fácil? Pará Tranquilo Pero no estás boludo, podés ser Y pero... Y los cancillos están para arriba Sí, sí Para vos es fácil Para vos es fácil porque está ahí adentro Oh, me ayudan, nice Voy a empezar a disparar a mí ese bau 100% Pégate los tiros encima, hijo de puta Esto es el San Andreas, creo Gente de San Andreas No, no, no No Un día normal el E-Malse Un loco con caguita en los pies Qué elegancia la de Francia Acá pone Micho... No, no Mirá, mirá Ponen nombres escondidos Ya no me enganchan más Bloqueado por Nasi Nasi Por Nasi Este fin de no voy a salir Me quedo en casa con mi amor Oh, una gana de decir eso algún día Pero bueno Me toca salir La verdad Las cosas como son La única chica que se suda mi moto Es mi poro Que están imitando a los perros Están imitando a los perros Así son los perros Os lo juro chicos Lo he visto en persona En mi barrio Muchísimas veces Los perros que se ladran Se abren la puerta Y no se hacen nada Y hacemos una tarta Ponemos el choclo Instagram de la leona Dice Gris Te voy a arrancar la cabeza Lo tengo No tienes, salame ¿Salame qué es? Amigo Estoy desde las 7 Salame A veces le dais la vuelta Salame Ah, no Mañana acá Y siento que no avanzo más Hola Bienvenidos a Misterios Misteriosamente Misteriosos Dicele a tu hijo Que cuando se oye en pedo A las 4 de la mañana Se acuerda de sacar la alarma Por lo menos sale a bailar No como el tuyo Que es un gordo boludo Ah, ¿qué te pasa? Hazla a la puta Que te falle Nos vemos Nos vemos mañana Adiós amigo Adiós vecino Que te vaya bien Qué grande Bueno, bueno, bueno Gente Hasta acá Bueno chicos Es espectacular como siempre Deciros que va a volver El fútbol al canal Y deciros también Que voy a subir otro vídeo De humor argentino Que os va a gustar muchísimo Frases que se suelen decir En todo el mundo Pero en Argentina Se dicen diferente Solo hemos visto en memes Hasta de España también Pero en Argentina Vamos a verlo en Argentina El humor es una de las cosas Que más disfruto Trayendo a este canal Así que espero que os guste Dejes un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!